Bueno muchachos, hablando de todo ese tipo de cosas, de filósofos, de cosas así, de amor, yo les quiero hablar hoy de un veneciano, un veneciano que ustedes quizás cuando se los nombren lo van a conocer, pero quizás no conozcan todas las cosas que hizo. Le estoy hablando de Giacomo Casanova. Casanova, Casanova. Casanova, me suena a Casanova, al viejo querido Casanova que era un Casanova. Exactamente. Estamos escuchando a la canción de Charles Aznavour, Venecia, porque el hombre nació en Venecia. Y era un gran romántico. Cierro los ojos y me imagino las góndolas. Sí, las góndolas, romances, el agua. Ya como tenés menos calle que Venecia. Sí, sí, sí. Es un lugar romántico de por sí donde nació uno de los hombres más románticos que tuvo más conquistas, 132 conquistas registradas. En general, él dice que sí, pero una de las anécdotas más interesantes de Casanova es que él estuvo enamorado de un castrati en su momento. ¿Un castrati? ¿Qué sería un castrati? ¿Saben lo que es un castrati? Me suena a castrado. Me suena a un eunuco. Exactamente, pero eran... No era porque sí, porque había varios tipos. Había uno que estaban, por ejemplo, en los arenes que eran eunucos para que cuidaban y a su vez eran castrados para que no se reprodujesen, ¿verdad? Con las... Sí, claro, con las chicas ahí. Con las sultanas, cosas así, ¿no? En este caso eran niños que los castraban para que cuando hubiera el cambio de voz no perdieran la agudeza de su voz, ¿no? Las tenían para los coros de las iglesias. Que sean voces blancas, como le dicen. Exactamente, ¿verdad? Y estaba prohibido que las mujeres estuvieran ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que Casanova, con buen ojo, pues ya sabía que... Él decía, no, esto no es un hombre, esto es una mujer. Y, efectivamente, era una mujer que se había hecho pasar por hombre para poder estar en el coro de la iglesia y el tipo la tenía clara. No, en realidad no era un hombre, era una mujer. Y no se sabe muy bien cómo hizo, pero se hizo pasar por hombre, ¿no? Es como la película de Shakespeare, apasionado. Exactamente. Sí, sí, claro, claro. Bueno, Casanova fue un tipo que, ya les dio todo lo que hizo. Bueno, aventurero, libertino, escritor, diplomático, bibliotecario y agente secreto italiano. Porque, a su vez, él estaba en contra de la Inquisición, porque era un tipo muy liberal, ¿no? En la Inquisición no lo quería. Claro. Pero, a su vez, el tipo es como lo metieron preso varias veces para salir y le hacía trabajos a la Inquisición. Entonces, si le decían, bueno, anda a espiarme tal cosa a esta gente que está haciendo cosas que no queremos, él iba, él hacía, lo soltaban y después lo volvían a meter preso por otras cosas, ¿no? Porque volvió otra vez a pecar, según esa época, ¿no? O sea, que tenía una dualidad de... Era un hombre muy dual, en ese sentido, ¿no? Como el logo, ¿se acuerdan? El personaje del logo de los Etarras, que trabajaba para el Estado Español, y también para los Etarras. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí. No, 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 está muy bien. Hice un paralelismo ahí un poco pelotudo. Bueno, en España, por ejemplo, él decía que España le parecía un lugar que era muy contradictorio, porque por un lado España siempre fue y sigue siendo un lugar muy alegre. Bueno, tú que estuviste en España, tú sabes, ¿no? Son alegres, chisteros. Eso fue todo cualquier cosa. Pero a su vez, a su vez, son cubos muy religiosos, sí. Y en esa época estaba la Inquisición. Ah, claro. Por ejemplo, él fue a un hotel de esa época y el Cerro Rojo estaba por fuera. Entonces él le preguntaba a la gente, dice, ¿por qué es esto que el Cerro Rojo está por fuera y no por dentro, que la persona que está adentro tiene que cerrar? Esas son directrices de la Inquisición, porque ellos averiguan quién está ahí. Si, por ejemplo, es una pareja y no está casada, ellos le cierran, no lo dejan salir cuando ellos quieren. Qué horrible, qué horrible, qué horrible. Suelte que no sucede eso ahora. Exactamente. Si llamas un cerrajero. A las 2 de la mañana. Terminarían todos encerrados ahora. Bueno, Casanova... Tenés que presentar los títulos para pagar. Tenía una particularidad, que está considerado el primer feminista conocido. Ustedes dirán, este hombre que tuvo tantas mujeres, ¿cómo puede ser? Sí. Porque, ¿qué pasa? Que él, a sus parejas, tenía sus relaciones. Era un gran conquistador, un tipo muy culto, sabía muchos idiomas, era italiano, sabía francés y todo lo que... Y escribía francés. Porque en esa época el francés era la lengua que predominaba, como hoy el inglés es acá, actualmente en el siglo XX, XXI. En esa época era el francés. Entonces escribía todo en francés. Y a su vez sus parejas la seducía y cuando dejaban la relación, él se preocupaba por dejarlos una buena dote. En esa época existía la dote. Que tenía que tener una mujer, tenía que tener su dote. Le dejaba una dote en suma. Se preocupaba de conseguir su nombre, que le diera una buena dote y les decía que estudiaran y que se expresaran, que no se quedaran atrás como era normal, ¿no? Claro, claro. Y cosa que Don Juan, que hace el paralelismo, la diferencia entre Casanova y Don Juan, era que Don Juan Tenorio, al contrario, lo que hacía era, buscaba seducir y después, chau, no me importaba más nada, chau, que usaba, ¿eh? Me voy y voy a la calle. Dos personas distintas, ¿no? Y una doble moral, porque también, doble moral pero más mala, porque Don Juan era como muy religioso, católico y por otro lado, bajaba todo lo que había, ¿viste? Y no le interesaba más nada. O sea que este hombre, aunque no puedan creer, está considerado el primer feminista, ¿sí? El primer feminista. Sí, el primer feminista. Una adelantada. La obra que más éxito tuvo de su vida fue... Vaya este homenaje. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Escribió su propia... Por supuesto. Miren esto, terminó, murió sin poder terminar el libro, 1500 páginas tiene su biografía. ¡Pah! Increíble. Y el tipo le quedaron cosas por escribir, romances por contar, terminó solo, murió solo. Este, ya, bueno, dicen que ya un poco depresivo, bueno, creo que ya... ¿Pero se publicó lo que quedaba del libro? Sí, 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 claro, es que es la obra más conocida de él. Claro. Después lo otro fue una persona que escribió mucho, pero tuvo un gran éxito. Claro. Y otra particularidad, dice que fue el creador de la Lotería Nacional de Francia. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Eso sí es interesante. Bueno, les voy a recomendar la película de Casanova del 2005 con Headletcher, que la pueden ver si quieren, está muy buena. ¿Cuál? 2005, Casanova, de Headletcher. Se llama así, Casanova la película. Casanova, sí, sí, sí. Y ahí trata el tema de que él realmente enamorado nunca estuvo. Él seducía, pero dicen que sí, que aparentemente hubo un amor que es donde trata esta película. Claro. Así que ustedes, no la voy a contar para que ustedes la vayan a ver. El amor no era el castrati. No sabemos. No se puede estar ahí, ¿eh? Miren la película, miren la película. Me dejaste pensando con el tema del castrati porque tengo un compañero de trabajo que tiene la voz finita y le dicen castrati porque no sabía, anda, este momento. ¿Le dicen castrati? No, le dicen castrati, sí, pero me acabo de dar cuenta, en realidad. Además, le voy a contar un adecto a esta canción que es Willy Colón, que se llama Casanova. La escuché buscando canciones para hablar de este tema. Me acordaba de Salsa Manía de Eduardo Rivero en CX12 Radio Oriental. No sé si alguien se acuerda. No.